El turismo se incrementó considerablemente en Michoacán, derivado de las festividades del Día de Muertos, principalmente en la región lacustre, donde la ocupación hotelera registró lleno total, manifestó Liliana López Buenrostro, secretaria de Turismo. Ustedes ya lo están escuchando, fue 100% de ocupación, incluso tuvimos familiares y visitantes también importantes, que a Pascua ya no alcanzaron a llegar, se tenían que regresar porque sí fue impresionante, la verdad, la afluencia. La funcionaria destacó que se ofreció un programa con 600 actividades, como eventos artísticos, culturales, talleres, conferencias, conciertos y exposiciones, que se llevaron a cabo en todo el Estado. Actividades que estaban publicadas en la página en las distintas regiones del Estado, sin embargo, bueno, ahorita se está puntualizando, en esta más cercana, como ya también ustedes saben y son directivos, pues es una más representativa para la Noche de Muertos. López Buenrostro, acompañada por líderes hoteleros y de servicios turísticos, dieron a conocer el resultado de las actividades de las festividades recientes que suscitaron en la entidad. Para Coasar TV, César Hernández.